Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si mi corazón es agua y mi piel tirada, siempre te amaré ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cañeros! ¡Vamos! 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 ¡Vaneros! ¡Vaneros! ¡Gracias! ¡Gracias! Que corran más, Mario Exige a tus pupilos Dale duro, cañeros Defendamos esta tarde hermosa Que cubre cual manto sagrado al imponente testigo de mil y un batallas Que luce radiante tirando fumarolas de aliento A sus once guerreros que salieron a la cancha A darlo todo Como siempre Sublime el escenario Hermosa la afición Tremenda la expectativa Más de 900 almas se hicieron sentir en el Agustín Coruco Díaz Tanto que si el propio Agustín Díaz viviera Para sentir lo mucho que la gente sigue esta escuadra No podría creerlo ¿Por qué, cañero? Eso aún no lo sé ¿Por qué si estás en tercera división? La más pequeña de las reglamentarias de ascenso Que permite la Federación Mexicana de Fútbol ¿Por qué te siguen tanto ellos? Y me pregunto si será cuestión de tradición De inocencia Cuestión de gallardía o de familia O si es simplemente Cuestión de honor El poder portar esta camiseta Aunque fuera solo para ver el partido Desde la tribuna Si cuando fallas ellos sufren Si cuando ganas ellos ríen Si cuando anotas ellos gritan Y cuando el árbitro culmina el encuentro Tras el 4-0 Tu hinchada Tu fanaticada Tus seguidores te aclaman Zagatepec Y se sienten los reyes del mundo Tras haberles regalado Una tarde perfecta Cuando me enteré que sería el Atlético Puernavaca Quien haría los honores a la escuadra verde y blanca Supe sin duda que no podía perderme Uno de los mejores partidos de la temporada Domingo 22 de noviembre 15-30 horas Domingo Cañero Domingo de fútbol Desde sus inicios El juego de la tarde Pintaba para ser favorable Principalmente a la afición Que se llevaría un grato sabor de boca Y se dejó venir al estadio Y desbordó en júbilo Cuando la Gacela Reyes Clavó el primero de la tarde Antes de concluir la primera mitad Jenner Sánchez hizo lo propio Con el segundo Para la parte complementaria La historia sería prácticamente la misma Las llegadas no cesaron Los cañeros aguantaron Y coordinaron su saga Cual muralla impasable Y frustrante Para los llamados Mazatepecos Quienes portan la camiseta Del Atlético Puernavaca Porque sus colores Siguen siendo los mismos Mientras rondaban por ahí De los primeros 10 minutos Del segundo tiempo Supe que la inocencia De portar una camiseta La tranquilidad de poder Venir al estadio Y estar allí Junto a sus ídolos Sale sobrando Cuando en ese momento Era más importante Saber el porqué Del verde pasto Que cubre al Coruco Díaz Y quizá también Por qué la gente grita Una y otras cosas Que parecen absurdas Y causan gracia a otros A la par que molestan A otros más Y en la tribuna La pasión por tus colores Cañeros más importante Como para dejar La hora de la comida Y reemplazarla Por la botana Que se vende en el inmueble Y me di cuenta Cañero Que tu pasión Por el equipo También lo es Por su folclor femenino Y hay quienes No pierden La oportunidad De sacarse la foto Con las 7 canes Mientras otro Tras la cámara Quisieran también la suya Pero en la tribuna Los miran Como quien cuida Lo que es suyo Porque así es un estadio Cuando hay fiesta Así es el colorido De una afición Que festeja Y que celebra Las anotaciones De sus muchachos Y precisamente así festejó Los otros dos goles restantes La sangre cañera Que no paró de cantar Y lució su potencial Verde y blanco En las banderas Y en sus danzas Y rituales A la oncena Que defiende Estos colores sagrados Y al final Como si no fuera suficiente La fiesta dada Llegó el Coruquito Sánchez Camiseta número 12 A empujar el esférico Para cerrar la cuenta Con un 4 a 0 Y fue allí Justo ahí Cuando me di cuenta De que te siguen Estando en tercera Y noté yo mismo Que no hace falta Ver la división En la que se está Sino visualizar A la que se quiere llegar Y que no importa Si se está en una tercera O en un juego llanero Cuando los colores Son los mismos Y las esperanzas Llevan más fuerza Que nunca Cuando los anhelo De todo un pueblo Y sus muchachos Están por encima De cualquier división Por eso Zacatepec Me di cuenta De que te había extrañado De que estos meses Que me alejé de ti Había perdido algo Que va muy dentro de mí Y que sentí Lo que siente un niño Cuando le quitan Su más preciado tesoro Puesto que mi más preciado tesoro Es gritarle al mundo Que vivo en un pueblo Con tradición Que sigo a un equipo Con emoción Y que soy cañero De corazón Y este fue El color cañero de corazón El color Está de vuelta Para Zona 22 Pasión por el deporte Revolución Marco Silvejo